El calendario de este fin de semana pasado estuvo muy complicado, porque además del debate de anoche, 7 de abril, entre los candidatos a la presidencia de la República, el día de hoy habrá un eclipse que estaré transmitiendo en vivo en mi canal de YouTube, por lo que este video se grabó desde el día sábado 6 en la noche. Mis comentarios sobre el debate los podrán ver el día de mañana. Después de haber aclarado esto, iniciamos. El viernes pasado fuimos testigos virtuales de lo sucedido en la Embajada Mexicana en Ecuador. Los hechos que llevaron a este desenlace son ampliamente conocidos y no vale la pena comentarlos una vez más, pero en resumen, el gobierno mexicano se la pasa salvándole el pellejo a los peores gobernantes latinoamericanos. Sacaron a Evo Morales de Bolivia, ayudaron a la esposa de Pedro Castillo en Perú y también dieron asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass de Ecuador, cuando este último estaba acusado de narcotráfico y de corrupción por haber participado en el caso de Brecht, que también tuvo consecuencias en México. El gobierno ecuatoriano, al conocer la posibilidad de que el ex vicepresidente pudiera salir del país, decidió irrumpir en la Embajada Mexicana, en contra de los compromisos firmados en la Convención de Viena para capturarlo, y este suceso nos ha permitido darnos cuenta de muchísimas cosas que están sucediendo en México. Primero, el presidente mexicano ha dividido a los ciudadanos de una manera nunca antes vista y que es perjudicial para la sociedad. Muchos piensan que Ecuador hizo lo correcto, pero otros están en contra. Hay quienes están a favor de lo que hizo Ecuador y también a favor de que continúe la llamada Cuarta Transformación, pero hay otros que están a favor de lo que hizo Obrador y culpan al mismo presidente de estos hechos, pero hay otros que piensan exactamente al revés. La División de México es impresionante. Me parece muy llamativo que una Embajada Mexicana pueda ser irrumpida de esa manera. No había seguridad para los diplomáticos ni los trabajadores. La fuerza policíaca penetró en las instalaciones de la Embajada casi sin resistencia, y aquellos que se opusieron fueron literalmente sometidos en segundo. No puedo creer que no se haya previsto una situación así, ni que se hayan tomado las medidas para prevenir y contrarrestar lo sucedido. También me llama la atención que muy rápido se tiró el presidente al piso diciendo, ah, miren cómo nos agreden, nosotros somos buenos, ellos son los malos. El papel de víctima de AMLO frente a cualquier situación siempre le ha resultado beneficioso, y pues es lo que hizo en esta ocasión, en la primera oportunidad. Sin embargo, no actuó para defender la soberanía nacional en ningún momento. Para que me entiendan mejor, los dos países rompieron sendos tratados que derivaron en estos hechos. Ecuador no podía entrar sin permiso a la Embajada Mexicana de acuerdo a la Convención de Viena, pero México tampoco podía dar asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas ante tribunales ordinarios de acuerdo a la Convención de Caracas. Andrés Manuel no debió intervenir en los asuntos internos de Ecuador mediante las declaraciones que hizo el miércoles pasado. Esto ha sido un tremendo desgarriate desde el inicio, y el presidente también tiene su parte de culpa, y mucha. De lo único que podemos estar ciertos es que las embajadas mexicanas en el mundo no están preparadas para soportar la intervención violenta de otros países, y que la política exterior de México ha sido un reverendo fracaso. Se cayó la narrativa de que López Obrador era un líder en América Latina, porque ha salido a la luz que en nuestro continente no nos respetan como lo hacían antes. Las imágenes que salieron este fin de semana nos indican que el Estado mexicano fue fácilmente sometido por una fuerza policial sin que nadie de nosotros metiera las manos. Con razón o no, pero nos fuimos sin defendernos. Es notorio que la única razón que tuvo el presidente mexicano para actuar como lo hizo fue defender a un narcotraficante, así como ha hecho en los últimos cinco años en situaciones similares con Panamá, España, Ucrania, Bolivia, Perú, Israel, Argentina e incluso la ONU. Estiró tanto la cuerda que al final terminó rompiéndose y los ecuatorianos sacaron un desplegado que palabras más o palabras menos dice lo mismo que en alguna ocasión dijo el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador. No me salgan con que la ley es la ley. Pasando a otro tema, también de interés para los mexicanos. El desvío de los recursos del presupuesto nacional en forma masiva hacia los proyectos que para el anciano son primordiales como el aeropuerto, la refinería, el tren Maya y mexicana de aviación está dando lugar a lo que muchos habían predicho desde hace mucho tiempo, problemas de mantenimiento. La plataforma ACAL de petróleos mexicanos explotó mientras había trabajadores en ella y al momento se habla de 11 muertos, varios heridos y otros más desaparecidos. A las 18 horas del sábado no existían reportes oficiales que dieran certeza a estos números, por lo que pueden haber cambiado en este tiempo. Las estimaciones de extracción de petróleo se tendrán que ajustar en 200 mil barriles de petróleo y 900 mil millones de pies cúbicos de gas al día. Cifras que tan alegremente había dado el presidente al afirmar que ya meros somos autosuficientes. Otra vez, aunque sea una mentira, otra vez. Y es que el jueves pasado el presidente dijo que cuando recibió Pemex en el 2018 se producían 453 mil barriles diarios de combustible, así que en el 2023 esa cifra había subido a 923 mil barriles diarios. Pero esos datos son falsos o muy engañosos, porque en el 2023 solamente se produjeron más de 250 mil barriles diarios de gasolina y 260 mil barriles de combustible. Obviamente sin contar con lo producido en Deer Park, porque todo lo que produzca Deer Park sigue siendo importación y no cuenta para la soberanía. Una lindura más que quiero hacer notar es que la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, presume que ella sí sabe gobernar, que por eso ella es la única opción real en estas elecciones. Y pues no, no es así. Su plan anticorrupción resulta ser una mentira más porque la dependencia que se encarga de eso en la Ciudad de México no hace su trabajo, pero ni por error. Resulta ser que 7 de cada 10 dependencias de la Ciudad de México no son transparentes en sus contratos de los últimos 5 años. Y el famoso sistema de transparencia de la Ciudad no ha transparentado un solo contrato desde que llegó Claudia al gobierno. Así que ya saben que tampoco eso se le puede creer. Les platicaba la semana pasada que el superpeso es otra de las mentiras de estos señores, porque te dicen que la economía va muy bien cuando la realidad es otra. Debido a ese superpeso, las importaciones de bienes de consumo han aumentado 26% en el último año, pero las exportaciones lo han hecho solamente en poco más de 2%. Esto ha ayudado muchísimo al déficit que actualmente tenemos en las finanzas. Pero además, esta diferencia de valores ha provocado que más de 50 mil mexicanos pierdan sus empleos en las empresas maquiladoras en las que trabajan, porque estas empresas no están vendiendo tanto como antes y les cuesta mucho pagar la mano de obra. Felicidades Andrés. Has logrado que otros 50 mil empleos formales y bien pagados desaparezcan en México. Patético.